Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Señores y sean bienvenidos a En La Red. Ay, qué emoción, de verdad a mí me encanta ver las introducciones porque definitivamente yo lo primero que hago es agradecerles a todos ustedes porque siempre están conectados con nosotros, no solamente en Instagram, sino también en YouTube, comentando desde Santiago, desde San Francisco, de San Pedro. O sea, definitivamente ustedes son los máximos y nosotros seguimos aquí para llevarles lo mejor de lo mejor donde quiera que se encuentre. De Venezuela, Colombia, Europa, o sea, tenemos un público muy bien. Amor, internacionales. Lo que pasa es que yo hablo de mi dominicado porque hay que agradecerle a todos. Disculpa, so, seguimos con nuestra invitada. No, y sabes lo que me gusta, que personas que en algún momento de la vida criticaron el programa, hoy en día dicen, wow, el programa me gusta. O sea, ya veo que de verdad es un programa diferente y eso nos llena a nosotros de satisfacción. De que ustedes se estén conectando poco a poco con nosotros y no queremos que sea de la noche a la mañana, no. Sigan dándonos la oportunidad de conectar con ustedes, con llevar de verdad informaciones de la buena para que después en el mañana digan, se lo merecen. Y nosotros estamos aquí para eso mismo, para llevarle lo mejor a cada uno de ustedes. Agradecerle que la página de En la Red Oficial está creciendo. Los comentarios están buenísimos. También los videos que están en YouTube están cogiendo muchísimo view. Y de verdad, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de En la Red. Mira, y lo importante es que son orgánicos, porque nosotros sí somos orgánicos de verdad, porque mucha gente... ¿Y qué tú me ves? Mira, mucha gente quiere hablar de... Espérate, espérate. Ok, me perdí, ya. ¿Qué es lo que tú me ves? Nada. ¿Esa niña está en el programa entera, sí? ¿Y es que ya del vídeo? Ay, Dios, el señor rebre. Si supiera que lo estoy haciendo por algo bueno, pero cuídese, mi hermano. Mira, estaba comentando que gracias a Dios, esos views que tú estás comentando son orgánicos, porque muchas personas que se conectan en diferentes plataformas, la gente entra a su canal de YouTube y dice, wow, tienen 250 mil views. Sí, pero hay que entender que esos views se pagan. Los de nosotros están creciendo poco a poco, porque no tenemos apuros. Y yo prefiero que tengamos, aunque sea 100 views, pero que sean personas que se detengan a ver el programa desde principio al final y también comenten. Eso es lo que importa, porque yo no quiero que nada más coja view, porque tú le das nada mal a intro y ya te sales y no viste ni la información que brindamos. Entonces, yo quiero que sea así, que aunque sean pocos, sean de calidad. Bueno, esa introducción está muy larga. Ustedes están hablando muchas chachas y ahí la gente está conectada y ya quieren hablar de chisme. Yo le iba a decir a ella que por eso es que nosotros, quizás, dice la gente que no nos ve nadie, porque aquí nunca nos vemos a golpe y nos decimos ladrones, la otra con la otra, ni gol, o sea, nada de nada. Entonces, bueno, parecido a lo que pasó en Sin Filtro. Esas mujeres se dieron durísimo. Mira, uno de los temas también que está sonando hoy fuertemente en las redes sociales es el tema de Ana Karina, que es la chica que es panelista en el programa de Luis Nicor Porán, quien se expresó de una manera muy fuerte del doctor Naltra. Yo, de verdad, aquí he dado muchas opiniones sobre este comunicador y he sido objetivo cuando el tiempo de que su hijo estuvo en el proceso de entrar a la cárcel y todo esto. Lo que sí nos podemos tapar con el sol con un dedo y decir y meterte con él y meterte con tu familia. Yo no sé, a mí me parece que a Ana Karina le gusta el doctor y ella está buscando de todas las formas, tratando de llamar la atención de él y yo creo que ya eso no va por la forma tan despectiva como suena. Pero que ella es una mujer casada, o sea... Sí, pero cada vez que le preguntan del doctor, ella quiere dar una opinión y enterrarlo y hablar mal. No, porque si a ti no te gusta alguien, por ejemplo, si a ti te escribe alguien y a ti no te gusta, tú no le respondes y ya. Lo ignoro. Pero no venir a crear una película porque el doctor no existió. Y déjame decirte que puede entrar en duda porque uno al doctor le gusta la venezolana y ella es venezolana y a ella le gustan los hombres feos y él es feo. O sea, hay una buena conexión ahí. El mismo doctor Naltra lo dijo que a ti te gustan los negros pero el que te tocó fue otro. Sí, y aparte afirmó y este negro no te lo vas a comer porque no le gustas. O sea, para mí quedó el ridículo. Tú querías sonido, te están dando el sonido, pero... Yo entiendo que ella, mira, es una mujer muy bonita. Mira, es una mujer muy bonita. No tengo nada que decir mal sobre ella pero en cuanto a su manejo como una mujer casada a veces no la entiendo. Tiene OnlyFans, la veo como meneándose mucho. Pienso que es una relación abierta que ella tiene. A veces pongo en duda de que sea una relación de verdad. Mira, yo lo voy a acomodar y lo voy a decir de esta manera. Las venezolanas que están en los medios de comunicación nada más por hablar bonito quieren omitir opinión sobre algo, sobre algún tema en específico y darle solamente por saber hablar que es lo que está pasando en los medios de comunicación quieren hundir y montarse en una ola de sonido. A Ana Karina yo la conozco por su esposo que la conocí en telemicro y si tú te pones a analizar el mensaje que ella dio en ese programa sobre el doctor y sobre su hijo que se expresó muy mal y todo el mundo la está acabando y con razón porque una gente que quiere hablar de moral no puede venir a apuntar a otro porque como tú dijiste hace mucho tiempo tú tienes tres dedos que también te están apuntando a ti porque si tú te pones a analizar el caso es verdad, el doctor Nato tiene a su hijo preso que esa situación él puede arropar a cualquier dominicano y a cualquier persona puede tener un hijo preso que es una situación muy fea pero tú tienes que evaluarte porque una mujer que tiene OnlyFan y que tiene un niño pequeño que él en cualquier momento va a crecer y también va a ver todo lo que tú dices en redes sociales es fuerte porque imagínate que tu hijo vaya a la escuela y venga un niñito y le diga ay pero tu mamá es la que se desnuda pero ella en su OnlyFan tiene videos así desnudos tiene videos fuertes tiene videos fuertes porque recuerden que esta es una plataforma que tienes que venderte sexy y vender pleberías porque eso es lo que se vende en OnlyFan no nos vamos a caer en el buste entonces ¿con qué moral tú vas a venir a decir lo del doctor Nastra? incluso me parece muy bajo porque si él te está atacando a ti como mujer tú tienes que responder como mujer no meterte con los familiares de él ni meterte o sea me parece absurdo la opinión que dio Ana Karina y con todo el respeto lo te mereces primero porque somos venezolanos creo que de verdad como lo dijeron todos hoy tienes que ubicarte porque si quieres buscar sonido búscalo de otra manera yo lo que siento es que se metió realmente con la persona incorrecta ella está buscando sonido con la persona incorrecta porque yo bueno hasta donde conozco y he visto y he trabajado con el doctor nunca lo he visto sobrepasándose bueno él tiene sus mañitas con su mujer no se va a negar pero definitivamente ahora ir hasta más allá y decir sí que yo si ya hace rato lo hubiera dicho créeme que hace rato lo hubiera dicho y él no ha dicho absolutamente nada inclusive de ninguna venezolana y de ninguna mujer él se ha pensado mal nunca y entonces los mismos mensajes se ven y es verdad cuando tú me envías un mensaje por primera vez y borras el mensaje automáticamente te salen y instalan como que ya tú le escribiste a esa persona entonces cuando revisaron y cuando hicieron la entrevista se dieron cuenta que tenía los mensajes de cero como que nunca le había tirado a esa persona entonces ¿quién será que está mintiendo o quién será que está diciendo la verdad? no yo vuelvo y repito una mujer que entró a los medios de comunicación siendo modelo del reperpero del programa donde está con su esposo también siendo modelo sexy de eso o sea uno tiene que analizar las cosas porque tú no te las puedes de madre Teresa de Calcuta o sea tienes que aprender de lo que tú estás haciendo porque aquí cualquiera tiene rabo de paja señores entonces te metes con el doctor que es una de las figuras dominicanas del momento a nivel digital tiene un arrastre increíble porque es un tipo que ayuda a muchísima gente lo ha hecho por muchísimos años no tiene una tasa de rechazo cero entonces ¿qué estás queriendo hacer? un minuto de silencio por eso es que me quedé pega pensando en esa situación de verdad es que es fuerte o sea hay que saber que no se puede una vez una vez estuve en una discoteca donde ella estaba al frente de mí y la vi andaba con una amiga ya ella casada y todo y el comportamiento de ella de verdad para nada me demuestra de que es una mujer que ni que valora el matrimonio que tiene o sea de verdad que ellos sabrán cómo es que manejan la situación pero yo entiendo que también por un marco de respeto a mi esposo yo no estuviera diciendo eso porque ambos son personas del medio entonces eso es como traer una enemistad a veces uno tiene que dejar pasar las cosas para evitar problemas no se sabe en qué momento el esposo de ella y el doctor se rocen y pueda haber una disputa o sea simplemente por tú querer llamar la atención porque existen mujeres de que hasta se inventan cosas para crear celos a la otra persona o llamar la atención de otra persona entonces yo entiendo que ese tema ya debió de odiarlo y simplemente también no irse a lo personal referente a lo del hijo de él porque para nada tiene que ver con que si le escribió o le enamoró que tiene que ver el hijo el hijo está preso ahora mismo o sea es una situación que cualquiera Dios libre podemos pasar y no tiene nada que ver con el problema personal que tengamos tú y yo como persona o sea no entendí por qué ella mencionó el hijo y también entendí por qué ella utiliza los medios para estar tirando para adelante a personas cuando ya ella es una mujer que debe de guardar un poquito más de respeto pero que ella siempre quiere hablar del mismo tema de doctor Nastra en todas partes ella dice que doctor Nastra está enamorada bueno pero yo voy a el esposo yo voy a el esposo y pongo ojo ahí porque ya me lo sabe mira ella está como un personaje que en todas las entrevistas dice lo mismo pero lo que si sabemos que por lo menos el doctor Nastra se supo mantener en una posición de caballerosidad muy buena o sea porque si fuera otro como el que ya hemos visto en medio de comunicación hace rato lo hubiera tirado para adelante o que sea lo que sea para hundirla y realmente él dijo mira yo o sea dijo lo que dijo desde el color del tema y cerró ahí más nada o sea son temas que definitivamente un hombre no va a divulgar así y que yo creo que también que las personas que están los venezolanos lo voy a decir así la gente dice ay que tú atacas mucho a los venezolanos señores dejen de estar viviendo usted esa movie porque se creen que porque están casadas o están metidos en el medio o tienen contacto con ciertas personas se quieren vivir una película de que son artistas de Hollywood y aquí todo el mundo es igual yo lo siento de cerca mira aquí nosotros trabajamos con grandes figuras aquí trabajamos con Toxy me he movido en otros ámbitos y conozco muchos artistas y yo para nada mientras más humilde mejor tú caes eso te va a decir que también no me gusta de ella que ella últimamente jura y perjura que es la que está más buena de todos los medios de comunicación o sea cada mujer tiene una diferencia cada mujer es distinta y brilla a su manera y yo veo mal de que tú mismo uno se tiene que amar claro que sí porque si yo no me amo nadie me va a amar y yo entiendo cuál es mi posición y sé lo que yo tengo bueno y lo que otra persona puede tener mejor que yo pero estar día y noche diciéndolo ya eso hasta se ve feo o sea tú eres bonita pero al decirlo tanto ya te ves fea se ve como muy egocéntrica te ves fea entonces eso déjaselo a los demás que lo digan y con tus actitudes y acciones también que lo digan que eso es lo que se refleja en ti en tu interior y si te está olvidando algo que la extranjera eres tú tú estás en un país prestado y aparte te estás metiendo con los mismos dominicanos porque como lo dicen ustedes mismos yo puedo omitir una opinión desde un punto de vista objetivo y hablar de alguien muy objetivamente pero meterte a lo profundo cuando tú eres la extranjera y tú sabes perfectamente que esos seguidores que tú tienes son de República Dominicana yo creo que los artistas de aquí merecen respeto yo doy siempre mi opinión muy muy por encima porque hay que manejarse en estos medios porque tú no sabes en qué momento te va a tocar trabajar con esa persona mira sin querer yo he hablado aquí sobre el caso del hijo del doctor Nastra y que he hecho yo es verdad he dado opiniones fuertes porque yo estoy en contra de todos los delitos de verdad estoy en contra de eso y cada quien así sea familia mía y hasta yo mismo tengo que pagar algo lo tengo que pagar pero yo siempre he tratado de manejarme últimamente me ha tocado trabajar con doctor Nastra mira la casualidad y la última vez yo aquí hablé fuerte de él de su hijo ¿y él te reclamó algo? para nada incluso cuando el tema de los venezolanos aquí de las elecciones el equipo de él se comunicó conmigo para entrevistarme que yo en ese momento no pude porque estaba trabajando en otro lado no fui para la entrevista y me lo conseguí trabajando en el teatro con Carlitos Montequiu en el show que montamos y él es el algo y ahora voy a trabajar con él en lo de Maylo Ruiz es lo que digo el medio de comunicación es muy pequeño aquí prácticamente todos conocen a todos aunque se hagan lo ignorante de que no sé qué programa es ese yo por eso no cojo las cosas personales por eso a todas y a todos y a todes que cogieron temas que no le incumbían personal no se dejen ver de mí porque yo sí tengo una sola cara y se la voy a montar desde que la vea porque es que este medio de comunicación es muy hipócrita y es sucio y ese es el problema de las personas hoy en día que por querer meterle al bloque se van a lo personal y por la otra persona y por la otra persona no parar en seco y poner un freno hacen lo que quieran por eso apoyo lo que hizo Candy aunque hoy en día esté pagando una amonestación sobre esa acción yo la apoyo porque usted tiene que imponer el respeto todo es bueno hasta un día pero tienes que imponer el respeto pero tú crees que eso a lo largo de su carrera y de su trayectoria le va a sentar bien eso tiene que hacer bueno mi amor lamentablemente lamentablemente así es que aquí se conocen a las personas Verónica Batista así fue que se dio a conocer bajándose en la calle con otra persona mira la misma rubia del toque de queda Amelia también ¿cómo fue que se dio a conocer la rubia del toque de queda? en una situación donde el país estaba pasando ella estaba en la calle disfrutando o sea Amelia ha tenido sus percances pero ya todo el mundo sabe con quién meterse o con quién no referente a estas personas aquí hay una ñoñería es verdad lo que dicen aquí hay una ñoñería fuerte porque Candy es verdad que ella tuvo que manejarse un poquito mejor venía con eso reprimido ahí pero también hay una hipocresía dentro de su broma incluso ella hoy lo dijo en un live que estaba haciendo desde su casa dijo que Karol Brito también sabía lo que iba a pasar y ella no se sintió apoyada con eso ella misma le dijo tengo estoy tratando de llevarme bien contigo porque por la misma situación yo no sé qué está pasando en la misma pelea cuando estuvieron discutiendo se oye perfectamente cuando Candy le dice a Karol tú sabías tú sabías y ella nada más le dijo yo no sabía nada se quiso lavar las manos o sea que ella sabía que Candy le iba a dar golpe a Briante claro es que sabía el problema y vino la misma Karol y no defendió a esa persona o sea no defendió a Candy entonces por eso es que Candy toma esa decisión y toma esa represalia contra ella porque imagínate o sea no es para menos claro aquí yo tengo exactamente el live vamos a escuchar un poquito ella estaba hablando de Mata Lluvia que se metió con ella ese día ella estaba llena de odio porque imagínense y es verdad Candy Candy tiene mucha gente en la calle que la quieren y que la respetan que Tamara que se ría o que no se ría como ella dice no porque yo no soy igual que ella Tamara tú nunca en tu vida vas a ser igual que ella ella le dio fuerte Tamara tú estás loca Tamara pero tú estás loca Tamara nunca vas a ser una mujer como yo y mira que yo si hablo con prueba mira ella se refirió al caso ahí Isbelio ella se refirió al caso del narcotraficante que dijo que no conocía a Tamara y ella dijo que ella dio a entender que sí que él conocía a Tamara perfectamente o sea hay un tema fuerte ahí con esa gente por otro lado también vamos a pasar una noticia buena en Farándula porque yo sé que a la gente que está conectada con nosotros le gusta ese cambio tan rápido que podemos hacer nosotros hoy Daddy Yankee estuvo en el país para los que no sabían estuvo si viste estuvo por ahí haciendo su trabajo recuerden que él tiene una labor social muy bonita en República Dominicana y estaba visitando los comedores públicos que tienen aquí instalados donando para tratar de contrarrestar el hambre en los niños que tienen situación de calle creo que es algo muy bonito creo que más artistas deberían de sumarse a esta causa porque es muy importante colaborar la gente la gente los artistas viven un mundo muy movido tú quieres que cuente una historia que me pasó bueno quizás lo puedan criticar o lo vean mira que pasa yo hace unos meses bueno todavía lo hago lo que pasa es que he tomado una pausa yo he hecho muchos videos para mi canal de YouTube referente a viajes etcétera muchísimas cosas que pasa un día yo quise ir hasta la 42 hacer un video ayudando a niños necesitados con útiles con juguetes con lo que sea bueno el punto fue que yo dijo que yo voy a poner mi granito de arena pero necesito una ayuda yo dije déjame tirarle a par de artistas para ver si ellos de verdad ya que hace tanto mundo en la calle que yo sí yo dije déjame hacerlo le tiré como a 7 los 7 me dejaron en visto fue una vaina increíble que yo dije cuál es el bulto que esta gente siempre anda tirando que yo sí tengo que no sé qué y tal y al final no ayudan en nada claro ayudan de su forma quedaste así que de papel mi amor pero realmente bueno yo dije nada imagínate que si damos su bulto yo hice mi labor no lo subí no me interesó definitivamente fue algo que me nació y fue desde el corazón pero me pareció como un poco triste saber como que esas personas de verdad no sé como que no aportan ese granito de arena que tanto dicen a mí lo que me impacta es que Puerto Rico es un país que todos los años vive situaciones catástrofes naturales y este chico Daddy Yankee que es de allá me imagino que también hace la misma labor allá pero también lo hace en República Dominicana y los dominicanos no hacen pero nada Daddy Yankee tiene una fundación aquí también o sea Daddy Yankee aporta muchas cosas como muchos artistas de otros países tienen conexiones tienen propiedades tienen fundaciones pero que lamentablemente no se le da la propaganda adecuada aquí solo se habla es de las malas noticias de los artistas aquí no se destacan las labores sociales ni lo bueno que nadie hace entonces por eso es que muchas personas se sorprenden con este tipo de situación que Daddy Yankee estaba aquí que Daddy Yankee estaba aportando tal cosa pero él tiene años haciéndolo así mismo como el mismo Juan Luis Guerra o sea hay millones de artistas Marc Anthony que tienen fundaciones aquí tienen propiedades aquí no salen de aquí pero es que es más fácil hablar de los golpes que le dio Candy a Briante que le da cosas importantes informaciones importantes mucho de la mano o sea ese tipo de situación como que lo único que se muestra al mundo es lo malo entonces por mostrar lo malo pasan tantas cosas malas por eso hoy en día cuando tú haces una obra de caridad que lamentablemente muchas personas conllevan a grabar el otro lo critica pero coño tú no valoras tú no lo valoras de una buena manera pues déjame yo grabarlo para que entonces tú sí digas algo por eso muchos artistas a veces optan por grabar cuando hacen algo bueno porque ya están tan cansados de que solamente hablen de mal de mal en peor y lo acaben que dicen déjame yo entonces hacerlo yo grabarme yo para que ustedes vean que yo sí hago cosas buenas porque llega un momento de la vida que uno uno es ser humano y uno se siente mal cuando nada más te dan y te dan y te dan tú quieres como llegar a un punto y demostrar que tú vales la pena que tú eres buena persona buen ser humano por eso es que muchas personas optan por grabarse a la hora de hacer una obra de caridad mira a propósito de eso Daddy Yankee hoy también estrenó su libro ready su libro que lo va a estrenar para todo el país bueno para todo el mundo porque recuerden que este artista hizo un giro súper grande de urbano a cristiano y creo que se está ganando un público súper chulo porque los cristianos de verdad de verdad apoyan muchísimo el talento a mí no me sorprende que Daddy Yankee tomara esa decisión porque él tiene un hermano que toda su vida fue cristiano y fue quien siempre cuidó de él ahora bien Daddy Yankee le hizo una promesa a su hermano desde siempre que nunca en sus canciones iba a decir una mala palabra muchas personas juzgan a Daddy Yankee porque en algunos de sus conciertos anteriormente él tenía chaquetas donde se veía el símbolo de los ojos que era iluminati que esto y que lo otro pero yo pongo en duda eso porque Daddy Yankee a pesar de todo y del tipo de música que él llevaba no había ni una canción con ninguna mala palabra y él siempre se lo prometió a su hermano nunca vimos a Daddy Yankee en un escándalo fuerte Daddy Yankee fue un hombre que mantuvo una relación durante años con su esposa que no se le vio con escándalo con mujeres aunque él no es un santo yo si pongo en duda eso del tema de la religión lo iluminati la cosa si no te fijas todo se mueve en el mismo círculo o sea toda esa campaña religiosa que él hacía muchos de los artistas que son grandes hoy en día y no sé y todo eso trabajan bajo el mismo círculo que trabajaba él por eso muchas personas han puesto en duda su religión y a base de qué es que la persona siempre mira yo he escuchado que la misma Beyoncé y su esposo son los dueños de eso de la iluminati si eso es un tema muy profundo señores vamos a hablar de ese tema ese tema es muy profundo y le voy a decir algo existe lo bueno existe lo malo hay personas que creen obviamente en Dios pero también creen en los santos los santos y Dios no es lo mismo la Virgen María no es lo mismo Buda no es lo mismo entonces cada persona tiene una creencia es decir que eso de lo iluminati es posible aunque tú le preguntas a una persona dentro del género que para ti es iluminati ellos no te lo van a decir con los ojos que tú lo estás viendo que para ti eso es malo ellos dicen iluminati es como iluminar y se van por otro lado es igual como el que fuma marihuana para nosotros que no lo hacemos es algo mal pero alguien que lo hace dice eso es medicinal eso me ayuda a tal cosa siempre van a buscar una justificación para apoyar lo mal hecho por eso es un tema tan profundo y a veces no es bueno uno ni entrar en discusiones sobre religión ni deporte ni política porque mira mi amor eso es un tema perdido mira otro de los temas que no se ha perdido han pasado muchísimos años y todavía la gente sigue conectada con el gómbico sí te recuerdas hoy es 15 de septiembre la hija cumple 35 ya ay no mi amor hoy es 5 de septiembre y la hija cumple 15 ese tema fue mucho esa noticia anual y ella todos los años está en la paleta porque si te pones la gente le está dando seguimiento a eso a esa fecha porque él mortalizó esa fecha o sea yo creo que de eso se trata el artista de marcar historia y él lo hizo con esta canción que piensan ustedes que lindo me parece muy lindo imagínate no es para menos y que emocionante sea que cada vez que cumples años te recuerden todo el mundo todo el mundo y ella de verdad cumpleaños el 5 de septiembre sí ella cumple 34 años felicidades de parte en la red sí mira háblenme de chisme creo que no sé si es verdad que se va a casar o no se va a casar la mujer se dejó que el gallero la dejó el gallero la metió a mí me dijo un pajarito que sí que el gallero se fue con un gallo como con un gallo y soltó la gallina eso fue lo que como un gallo como así no 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 salió del clóset yo te lo juro que salió del clóset y me lo dijo no voy a decir quién pero que salió del clóset no no salió del clóset pero salió de su clóset o sea pero con otra gente pero eso no se ha dicho nada aquí entonces pero otra o otro otra ah porque ya dice un gallo bueno pero es lo mismo bueno pero es lo mismo tiene otra chica ah pero si no dice gallo la gente cree que es hombre claro porque te vas a dar un lío con Amelia ay gran cosa ay gran cosa te vas a dar un lío con Amelia y Amelia fuerte mentira Amelia mira no después que la destruiste ya no estás diciendo pues imagínate que vamos a hacer lo que se comenta en redes sociales es que yo no sé yo estoy confundido porque dijeron que se iba a casar que la madrina iba a ser Jessica y el padrino iba a ser Aaron Poque ahora yo no sé si se dejaron o continúan bueno yo creo que sí que se dejaron porque él cumplió año creo que hace dos semanas y no se vio para nada ni ella publicarlo ni subir nada cuando ella siempre ha sido muy expresiva en las redes sociales referente a su pareja me da un poquito de pena que eso sea de verdad porque primera vez en la vida que vemos a una Amelia más estable más tranquila y con un hombre que es solamente de ella si es así bueno algo feo pasó más de lo de lo que anteriormente pasó pero eso se venía a ver o sea que iba a pasar porque ya cuando tú tienes un problema de falta de respeto al final no es lo mismo cuando tú quieres por lo menos estar en amor y más que te cayó medio país encima que no fue una discusión en puertas cerradas que tuvimos no fue algo público todo eso conlleva una llaga y la relación se va deteriorando o sea ya eso se venía a ver y escuché también que ella estaba presa hace como hace como cuatro o cinco días creo que uno de los medios de comunicación dijeron que ella estaba detenida por un problema con el mismo gallero yo pienso que de verdad bueno el hombre que se miente con una mujer que está dentro del medio de comunicación que es una figura pública tiene más que perder y aparte de eso tiene que lidiar con todo el ego de una persona que se siente en el cielo porque bueno no es para nadie es un secreto que Amelia se siente la pámpara de aquí de República y ahora está más difícil la cosa tú sabes ella cree que ella es el ejemplo de a seguir de todas las comunicadoras y si alguien opina sobre ella de una vez salta tú quieres ser como yo oye de verdad que fuerte yo creo que más bien el gallero se salvó de esa sal el gallero se salvó vemos muchos hombres hoy en día que son los que están tomando la decisión de salirse de la relación también vemos a un Tecashi que dio una entrevista en el Gordo y la Flaca donde él mismo hasta mostró mensajes donde era Yailin la que lo llamaba lo buscaba y lo hostigaba y él dice yo la dejé amándola pero ya yo no podía más y confirmó que él sí fue el que lanzó los videos ah lo confirmó sí él confirmó como una reportera del Gordo y la Flaca del Telemundo creo que en un carro ella le preguntó sobre los videos X que habían sacado y él dijo que sí que él estaba acostumbrado a hacer ese tipo de videos dentro de su casa bueno no me imagino que a él le causara morbo y las mujeres que esté con ella por complacerlo a lo mejor entrarán en eso sin saber lo mejor que están siendo hasta grabadas mira otra pareja que también está dando de qué hablar es Jennifer López y Ben Affle ¿sabes? porque ellos se casaron hace un tiempo y no se dio cuenta bueno no sé si no se dieron cuenta no creo que no se dieron cuenta pero no firmaron el acuerdo en ese matrimonio y ahorita están en disputa porque en el tiempo que ella se casó con él él hizo mucho dinero y ella acuérdate que tuvo como un declive con su carrera por muchas cosas por muchas situaciones entonces ella ahorita está atacadísima porque él se va a ganar un poco pero Ben Affleck se ha casado como 50 veces sí bueno es que esa mujer es así cuando ya lo tienen todo lo único que les hace falta es un buen hombre y es muy difícil conseguirlo sí pero conchale si ya tú te has casado tantas veces y sabes que no retienes y que tienes problemas ahí abajo en la cuquiti no te cases en la cuquiti no te cases porque me imagino yo que eso es un problema cuando hay tantos bienes ya aunque quizás esas personas se casan con bienes separados pero que ella fue más loca porque dime tú después que tú te dejaste de ese hombre de hace 15 años volvé otra vez con él a vivir lo mismo casar ya eso es problema tuyo yo me busco una gente nueva tú sabes cuánta gente nueva hay en el mundo y mejores y mejores y jóvenes y de todo no pero ya realmente ahí tú te das cuenta que la que tiene problemas es ella como mujer porque no es normal que tú tengas tanta pareja no es normal que tú te dejes de todas porque ok pues tenla entonces privada pero si ella lo que quiere es amor aquí tenemos aquí estamos nosotros aquí tú y yo aquí está Tigrillo está Berkikín gran amor que le van a dar bastante le vamos a dar muchísimo amor a Jennifer López quiero tener un corombo como esa tipa yo se pensé oye ah dite mira lo que también necesitan amor son ustedes que están ahí conectados con nosotros a través de Crow Studio de verdad me siento muy contento muy feliz y cada vez me siento más cómoda vamos a mandarle saludito a la gente sí claro voy a entrar en la página directo de la red mire eso para que se motiven y lo hagan de ahora en adelante con todos los videos que posten en la página de la red oficial vamos a entrar claro en la red oficial RD voy a entrar a un video X sea bueno o sea malo el comentario no importa le voy a dejar un saludito aquí a ay nuestro querido Bernie King que siempre está comentando un aplauso apoyando tenemos aquí a luis.angel3529 que me vive acabando pero ya te quiere no te dejes ver de mí mira pero ya te quiere porque en el último en el último video él puso un mensaje muy bonito sí él puso un mensaje bonito porque yo lo estoy leyendo sí claro ok vamos a mandarle un saludito también a Emily Maripili que un beso gracias no soy hombre vamos a mandarle un saludo a luis.angel3529 que él siempre está conectado con nosotros pero ese fue el que yo salude pero él te manda él ya te está queriendo porque lo dice aquí mira la mía es una mujer muy a fuego yo ya estoy amándola o sea te está queriendo ok que bueno porque eso quiere decir que estás conectando con la gente de verdad y la gente está viendo tu verdadera esencia bueno que bueno para Catherine 2988 que dice que estos conductores de ahora son muy imprudentes yo creo que te estás equivocando ¿quién dice eso? eso ya se llama Catherine ay que chismosa tú eres Catherine ella lo está diciendo por lo de Candy porque ella está viendo el contenido y hablamos de Candy no eso fue en uno de los otros videos ok 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 vamos a mandarle un saludito a Lily de Poe Lily de Poe ay señores porque ustedes ustedes se imaginan los correos de antes la para de tu coro entero de que tú trabajando en una empresa tan seria y te digan denme el correo electrónico la diablita 809 arroba pónganse un nombre completo en las redes vamos entonces como el tiempo hay que recordarles también que ustedes están invitados al igual que todo el equipo en la red este 21 de septiembre al concierto de Maelo Ruiz un concierto que no tendrá desperdicios porque también tendrá a un super invitado DJ Lobo estará con nosotros ahí y también Doctor Nastra que va a ser el host de esa noche y nosotros tenemos entrada para ustedes si ustedes quieren esas entradas vamos a activarnos en la red oficial y hay un concurso ahí que los veo como medio apagaditos ahí tienen que tienen que activarse ¿verdad que sí? así es tienen que comentar muchísimo activar las notificaciones por supuesto de los comentarios de todo lo que publiquemos aquí en la red porque si tú no estás en la red no vas a estar en nada y si usted no visita nuestra gente de Yuyus que ayer nos comimos unas hamburguesas super ricas unas alitas ellos hacen ellos crean una bandeja a su gusto si usted quiere probar esta comida que se encuentra de este lado de este lado te ayuda Santo Domingo y ellos llegan a cualquier parte de Santo Domingo usted solamente tiene que conectarse con ellos aquí en las redes que les vamos a dejar y también deleitarse con esa comida dominicana que yo sé que tanto nos gusta así es y también nuestra gente hermosa de IGM muebles personalizados que hoy estuvieron haciendo la entrega a Tóxico de un mueble de un mueble muy chulo personalizado para una de sus nuevas barberías que próximamente le vamos a estar dando información para que vayan allá a pasarla chulo en pantalla te vamos a dejar el Instagram el número de contacto para que usted mi amor cualquier tipo de sala juego de comedor muebles habitación lo que sea le manden las fotitos y ellos te coticen IGM muebles personalizados y también recuerda mira a toda esa gente que viene ay que yo va a decir algo no pero si tú dime el tiempo aprecia tú haces un silencio en televisión y eso se siente con la encarnidad adivina que es eso no sé la tilapia de Tox ay señores si usted está buscando una de las mejores tilapias de Santo Domingo por supuesto la tilapia de Tox y lo tienen aquí lo tienen todo me han dicho que son buenísimas yo creo que mañana yo voy a venir comprando pero te voy a decir una cosa mira dicen que cuando uno tiene un tiempo compartiendo con una persona uno se llega a parecer a la persona tú no has escuchado eso no ella se parece una tilapia igualita mi amor aparte de eso también recordarle mucha gente está criticando mientras la gente más critica nosotros estamos más en trabajo y hay que felicitar a Tox porque va a abrir esa nueva barbería él está trabajando en lo suyo también está trabajando con la gente de IGM muebles personalizados o sea él está puesto para sus números que son los reales los que de verdad dicen quién es quién porque es muy fácil criticar en una red social y ponerse a escribir mensajes que no hagas esto que no hagas lo otro ahora depende de usted quitar eso y demostrar y callar bocas así como lo hacemos nosotros aquí en la red que estamos siempre conectados con ustedes de verdad que recuerden algo chicos ustedes recuerdan algo claro que si no estás en la red no estás en nada déjalo así déjalo así para la gente vea la locura recuerda que si no estás en la red no estás en nada no estás en nada